Bueno chavales, estamos aquí en un nuevo episodio, un nuevo vídeo de Ark Y hoy os traigo algo que seguro os va a encantar Y la verdad es que tengo muchos proyectos y estoy deseando enseñaros lo que he pensado, ¿vale? Porque, bueno, yo creo que os va a encantar Y a mí me ha encantado en cuanto lo he dicho y he dicho, voy a grabarlo Y bueno, pues voy a dejar por aquí todo lo que no voy a necesitar Bueno, de hecho este cajón está casi lleno, así que voy a utilizar otro cajón Voy a dejarlo aquí, en el que tengo los materiales, de momento Todo esto por aquí Voy a dejar todo lo que no voy a necesitar Bueno, esto sí que lo voy a necesitar en este episodio, de hecho, bastante rápido Esto sí lo voy a necesitar Vale, perfecto, más o menos Esto lo voy a quitar, esto lo voy a quitar Todo esto de aquí, pues quitado, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer en este episodio? Mi intención es terminar la casa y hacer algunos cambios que lo vais a flipar Y aparte, pues me he traído aquí un regalito que lo quiero tamear Ya sabéis que estaba buscando yo un raptor bueno, ¿no? Que me tameé este Que está a nivel 160, pero era un nivel bastante bajo Además tampoco es que me llame demasiado la atención Pero vamos, que era un nivel bajo Y que no me molaba y dije que ya me capturaría otro Sin embargo, el espino que me tameé O sea, es una bestia y no lo pienso cambiar Eh, así que mirad lo que tengo aquí ¿Qué es esto? Pues es una jaulita que me he hecho para cuando, por ejemplo Voy sobrevolando por ahí con el dragón O con el pterodáctilo O sea, el pterodón O con cualquier cosa Y veo un animal que me gusta O bueno, simplemente cuando voy por ahí veo un animal que me gusta Cojo un volador y me lo traeré aquí Ahora mismo está calmado Hace un ratito estaba pues ahí arañando la puerta A todo loco Pero como veis Es un raptor nivel 120 Que me he encontrado Y que está chulísimo Así que lo he cogido para tamearlo ahora A ver, no sé cómo lo voy a hacer Porque quizá lo puedo hacer desde el techo Vamos a hacer una cosa Yo creo que desde aquí incluso que lo podría tamear Me he hecho esta jaulita, vale Precisamente para este tipo de cosas Mira, ya me sigue, ya me sigue A ver Ponte aquí Uff, así no sé si le voy a poder dar, eh Vamos a intentarlo así Sí, 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 sí que le doy, eh Pues mirad qué forma de tamearlo, eh Aquí me voy a cerrar los bichos Cuando tenga más suelo por aquí Será más fácil tamearlo Tendré más ángulo Desde aquí pues voy a conformarme con lo que tengo Y vamos a tener un nuevo raptor, señores Sí, señor A ver Si se tamea Y quiero hacer un montón He estado crafteando durante estos días Ya sabéis que el último episodio que subí Haciendo mi casa Pues sería hace 4 o 5 días No, hace 2 o 3 días Y bueno, pues he estado de mientras preparando Mientras hago otros episodios Pues he estado haciendo metal y todo eso Ahí sigo haciendo metal Y... A ver Carne premium no voy a tener, ¿no? Así por gran casualidad Pues me voy a tener que ir a cazar Con mi sable, por ejemplo Vamos a coger carne premium de algún sitio Porque hace bastante que no voy de caza Y es normal que no tenga premium ahora mismo Pero lo voy a conseguir en un momento Porque, bueno Ya que me tameé un raptor nivel 120 Pues quiero tamearlo de buena forma Con carne premium Que pasa ahí un poquito de hambre Que no le pasa nada Y nos vamos por aquí A ver si puedo encontrar algo grande que comerme Joder, se queda atascado en todos los árboles, ¿eh? En serio Vale, por ejemplo Un paracer Un paracer me va a venir De perlas Aquí al lodo la verdad es que tengo Estoy en una buena zona Porque... Hostia, 25 de premium Madre mía Estoy en una buena zona Porque tengo cerca Animales de agua Tengo cerca Animales tochos Tengo también Relativamente cerca Lo que es donde se lía siempre Que es el lago negro Ese Con la orilla negra Y bueno, pues Tengo un poquito al alcance De todo lo que necesito, ¿no? Así que a mí esta zona me gusta bastante Va como empinado, ¿no? O sea, what? Y va como empinadísimo, tío No sé Eh, vale Carne premium por aquí Sí, señor, sigue durmiendo Vamos a recoger esto No sé cómo me ha dado tanto premium, tío O sea, me he quedado alucinado, ¿eh? Vale Vamos a darle esto por aquí Y se tameará Yo creo que automáticamente Prácticamente, ¿no? Ah, y tameado lo tenemos Ya tenemos el nuevo raptor, compañeros Pues espero que os haya gustado Mi jaulita Es algo que siempre he pensado en hacer Y que yo creo que está bastante Bastante genial, ¿no? Eh, a ver Sígueme, compañero A ver si sale Se me escapaba el raptor He tenido que salir Ahí Eh O sea, porque He probado antes con otro también Y se me ha escapado de la jaula Al abrir la puerta Entonces por eso he intentado hacerlo desde arriba Porque si no Como veis Por ahí sale Ahora no saldrá Ahora me va a hacer la contraria Cuando era salvaje Salía, ¿eh? Os lo prometo Bueno Eh, voy a por la monta A ver Este lo que vamos a hacer es Yo creo que liberarlo Pero bueno De momento Ya lo haré en otro episodio Para liberarlo más Lejos de casa No voy a hacer que me ataque o algo de eso Aunque creo que no atacan Pero Bueno, de momento me lo voy a quedar, ¿vale? Me lo voy a quedar los dos Pero este sin monta A ver Por aquí Bueno, ahí no Aquí Eh, le vamos a poner la monta A este de aquí Que es mi nuevo Y epic raptor Tiene Nivel 179 Perfecto Salimos por aquí Bueno Yo no puedo salir Increíble, ¿eh? A ver Si yo lo pongo aquí Me bajo Y me alejo así ¿En serio? Ahora no sale, tío Os prometo Que cuando Cuando no estaba Ah, claro Es que me faltaba un techo Antes Me faltaba ese techo Por eso salía Vale, vale, vale Olvidarse No sale por ahí Entonces Ahora tenemos un pequeño problema ¿Eh? Porque Bueno, sí No es ningún problema Porque lo voy a sacar con un volador Y ya está Es que paso de Paso de romperlo Y desperdiciar Eh, materiales Voy a meterme aquí Aquí arriba tengo mis voladores Que muchos me habéis preguntado Que dónde estaba el dragón Que si es que lo había perdido o algo Tranquilos Que es que Este es el nuevo aeropuerto Lo tengo aquí El dragón Y aquí tengo todos los voladores ¿Vale? El bicho El este Y el otro Los tengo aquí todos Eh, voy a coger a Bichos Por ejemplo Y a intentar sacar De aquí El Al coleguita A ver Ven aquí Raptor What? Se me va como Medio bugueado Ahí lo tengo Lo saco Perfecto Eh, bueno Pues Lo que tengo pensado Para hoy Creo que os va a sorprender Y os va a gustar Porque He visto que tengo Mucho espacio De más en la casa Y lo que voy a hacer Eh, yo creo que es Lo mejor Después decírmelo por los comentarios Lo que vosotros pensáis Pero yo creo que es lo mejor Y que va a quedar bastante genial Así que bueno Pues hoy El episodio es cargadito Y espero terminar la casa Sea como sea O dejar por lo menos El parque cerrado Y bueno pues Si me falta alguna planta Lo que sea Da igual Pero dejarlo casi todo terminado Igualmente seguiré trabajando En la casa En mejorarla Y todo eso Bueno Este se va a quedar aquí De momento Lo vamos a dejar ahí No quiero estar aquí Dándome viaje Y vamos a aparcar aquí Nuestro nuevo soldado Compañeros A ver el sable Lo tengo que meter también Y ya empezamos Con la construcción De la casa ¿Vale? Ya tenemos aquí Nuestro nuevo soldadito Para entrenarlo A ver que estadísticas tiene 1300 de vida Le voy a subir la vida Lo primero Para que vaya cogiendo ahí Para que vaya cogiendo fuerza Va bastante bien De peso Va bien Bueno va bien Hay que subirle mucho peso Evidentemente Pero bueno Que para ser Recién tameado Y eso pues Si que va Va bastante bien A ver Vamos a meter al sable Le voy a decir Que me siga este Porque es que me da Un poquito penita Dejarlo aquí fuera Encima está lloviendo Aunque llueve dentro de casa Si es patético Pero llueve dentro de casa Vale Vamos a dejar el sable En su sitio Y el raptor De momento pues Lo vamos a dejar ahí Después le haré una monta O lo que sea O no se que voy a hacer con el Pero de momento Se va a quedar ahí Vale Pues vamos a cerrar ¿Esto está cerrado? Si Vale perfecto Pues vamos a cerrar Esta puerta también Porque voy a trabajar Bueno no Voy a dejarla abierta ¿Vale? Porque el trabajo Que quiero hacer Pues quiero dejarla así abierta Bueno Llega el momento compañeros Aquí tengo un montón De cosas hechas Tengo bueno Por aquí me sobra un poquito De metal Cemento y cristal Por si tengo que hacer Una cosa así urgente Que se me ocurra Pero bueno Me he desprendido De todo lo que No voy a necesitar De hecho voy a quitarme Ahora incluso El franco Voy a quitarme la lanza Voy a quitármelo todo ¿Vale? Para poder llevar El máximo de peso posible Y Los dardos También fuera La carne premium Esto lo vamos a tirar Porque no lo queremos Todo esto si lo vamos a llevar Encima Esto no Vale De momento es todo lo que quiero ¿Qué vamos a hacer aquí? Voy a empezar a Bueno Voy a empezar por lo que os quiero enseñar ¿Vale? Mejor que eso No hay nada Yo creo Así que Chavales Atentos Porque lo que vamos a hacer Puede que os mole bastante A mí me ha molado la idea ¿Eh? En cuanto la he pensado Y es ¿En serio? Eso no es A ver Eso si es Vale Esta es la idea Que tengo compañeros Todo esto Como me va a sobrar Es que con la planta Que yo tengo aquí Con esta planta De aquí abajo Me sobra de casa O sea Tengo casi todo lo que quiero poner Lo tengo puesto Me sobra aquí espacio Para más armarios Me sobra todo este lateral Por si quiero poner Más cosas Y bueno Pues aquí tengo Tengo un huequito Para mis animales Digamos mis mascotas Más que Más que animales de caza Y todo eso Más que animales tochos Que los tengo todos ahí Pues son como mis Mini animalitos Mis mascotas Que el mono es lo que más me gusta Os juro que el mono este Es lo que más me gusta De todo lo que tengo O sea Me encanta mi monito Tío Me encanta mi monito Vamos a dejarlo por ahí Bueno pues Simplemente es un sitio Para dejar pues mis Mascotas Por así decirlo Entonces Toda esta zona La vamos a dejar Para dinosaurios No sé como la voy a ordenar Supongo que pondré Separadores o algo Para ir poniendo dinosaurios Quizás haga una colección Enorme de dinosaurios No lo sé Vale Porque quizás Si meto demasiado Se vaya apetando El server O lo que sea Pero voy a empezar A liarla Pero bien Y hacerme aquí Un parque de dinosaurios Impresionante Porque aquí Voy a dejar los grandes Después Todos los pequeños Los voy a dejar aquí Ordenaditos En plan No sé si lo haré por parejas O como lo voy a hacer Pero quiero llenarlo Todo de dinosaurios O sea Hacer el mega parque Fijaos toda esta habitación Que voy a tener aquí El maldito dragón Se buguean las patas Voy a desbuguearlo Porque se queda bien Pero cuando sales del servidor Y vuelves a entrar Le pasa eso No sé por qué A ver Si hago así Y lo vuelvo a poner Ya se pone bien ¿Veis? Se pone perfectamente Y después se cuela Tío Es flipante Es como le pasa el sable Igual Vale Perfecto Bueno pues Esta era la sorpresa Así que yo he dicho Joder Esto sería la leche ¿No? Utilizar todo esto Como parque Así que bueno Pues está bastante bien Lo que voy a hacer Es quitar esto de aquí Y básicamente Lo voy a dejar así Sin puerta Y sin nada Así que Bueno yo iré metiendo aquí Pues mis dinosaurios Pim pam pum Por aquí Los puedo ir dejando ¿Vale? De momento pues Los que más se utilice Los voy a dejar Directamente aquí abajo Y seguramente pues Por ejemplo El raptor que tengo ahí Pues lo subiré arriba Y no sé Pues más dinosaurios Que vaya capturando Y que no quiera pues Tirar o liberar O lo que sea ¿Vale? Entonces bueno Por ejemplo De momento lo voy a dejar aquí Porque caben todos bien Menos este que me molesta Pero ya lo cambiaré Pero bueno Pues esa es Una idea Que se me ha ocurrido Digo ¿Por qué no hago aquí una rampa Y toda esta segunda planta La utilizo pues Para eso? Porque es que aquí espacio Me sobra O sea me sobra Pero exageradísimo Por aquí tengo que poner Las camas Que me las he puesto Porque sabía que iba a demoler Las de arriba Y me voy a poner Pues unas camitas Para dormir Básicamente No sé si ponérmela Aquí debajo Supongo que sí Aquí mismo Debajo de la rampa Me las puedo poner A ver Aquí este espacio No creo que lo utilice así Para nada Bueno Lo voy a poner ¿Para qué le vamos a pegar A la pared Si tenemos espacio de sobra? Ponemos esto aquí Y hacemos una camita De matrimonio A ver Ahí está Y bueno Chavales Pues una vez dicho eso Lo que vamos a hacer Es seguir construyendo El techo De nuestro parque Ahora vais a ver Voy a echarme primero Todo esto Yo creo Las puertas Las voy a dejar Las rampas Las voy a dejar De momento Y O sea Todos los materiales Que tengo aquí ¿No? Esto de demoler la cama Y todo eso Lo que voy a hacer es Dejar todo esto Por aquí Aquí tengo un montón De metal O sea Tengo un montón De cosas ya Voy a dejar Todo esto por aquí Cristal Todo esto Voy a tirar esto El cemento Impaste aquí El metal aquí Y voy a dedicarme A colocar Pues Todo lo que Todo lo que quiero ¿No? Yo creo que con esto Ya peso demasiado O sea Que lo que voy a hacer es Bueno Voy a tirar con esto Que tengo ¿Vale? Me lo voy a poner aquí En el 2 Bueno De hecho en el 1 Es más cómodo Ahí Y nada Pues vamos a A seguir colocando Compañeros Ya sabéis que nos quedamos Por aquí en el techo Uff Por aquí Desde aquí Allí Debería hacer Alguna rampa Para poder subir También Pero bueno Ya la haré De momento vamos a subir Por esta rampa de aquí Y vamos a seguir colocando Porque vamos a terminar La casita Hoy Ya vale Por lo menos Eso es lo que quiero He querido dejar la puerta abierta Para ver hasta donde Hasta donde construyo ¿No? Para no obstruir Aunque realmente La puerta abriría Aunque yo pusiera paredes Pero no sé Queda un poquito feo ¿No? Entonces prefiero hacerlo Hasta aquí Y ya está Ahí está Mmm Mmm Creo que no voy a cerrar tanto Lo debería dejar así Porque si quiero subir Dinosaurio Básicamente Ahí Perfecto Vamos a cerrar Todo El techo El espinosaurio Se me Se me sale un poquito La cresta Por aquí Pero bueno Esto no molesta nada Así que Cuando hice las paredes O sea Cuando hice las alturas Lo hice pensando en el rex Pero claro El espinosaurio Es más grande todavía A ver Esto Le pongo paredes aquí Si no Pues no lo sé Pues Pues Yo que sé Pues sí Supongo ¿No? La pongo por ahí Por ahí Y por aquí Pues También ¿Por qué no? Queda más Yo creo que queda mejor acabado No sé Por aquí no se puede poner Ajá Porque está la puerta Demasiado cerca Pues entonces Y si yo la pongo ahora Y después la puerta Es que traspasaría ¿What? Si yo abro la puerta Ay Dime que llego No llego Vale Vamos desde aquí Vamos a intentarlo En serio No llego Tío Pues voy a tirarme Básicamente A ver Si abro yo ahí A ver cómo queda ¿En serio? No me abras Hacia afuera Tío Claro Es que si abro desde aquí Abre hacia afuera En verdad No sería un problema Las paredes Bueno Pero cuando quiero abrir Desde aquí Pues sí que Sí que se abre Hacia allí Así que A ver Vale Ahora sí que se abre Hacia adentro Y vamos a subir A ver cómo queda Aquí traspasa un poquito Aquí sí que queda bien Porque no está No está centrada Centrada del todo La puerta Demoliendo Sí señor Yo creo que va a quedar Bastante guay Y por aquí voy a empezar A poner pues paredes Básicamente Me va a sobrar un montón Un montón de Bueno no me va a sobrar Porque si tengo que hacer Otro techo más Seguramente al final Me va a faltar Al final del episodio Pero bueno Ahora mismo me sobran Unos cuantos Voy a dejar Es que prefiero hacer así Y coger esto Bueno de hecho Lo voy a dejar ahí De mientras De momento no lo necesito Vamos a empezar Compañeros Poniendo esto Ciento y pico kilos Esto es que no lo voy a necesitar Lo dejo por ahí Esto tampoco Tengo dos potes de pintura Me he hecho dos por si acaso Eh Me voy a echar Uff Ya ahí me he echado demasiado A ver si yo hago así Con esto sí que puedo ¿no? Perfecto Pues vamos compañeros Vamos a hacer la otra planta De momento De aeropuerto Voy a dejarlo de arriba ¿Vale? Toda esta parte de arriba La dejaré simplemente de aeropuerto así No creo que haga falta Hacer un pasillo Porque ya es bastante grande De por sí Y se aparcan ahí Sin problema Mirad el dragón O sea Tiene suficiente espacio Sin problema Así que no creo que haga falta Hacer nada Nada más Voy a hacer esto hasta aquí La segunda habitación Y yo creo que Es la mejor forma ¿no? Por eso le he quitado Los laterales Porque creo que así queda Queda mejor Más fino Vale Por aquí seguimos Y vamos a acabar La casita compañero Yo creo ¿What? Se ha puesto bien ¿no? Ah claro Es que aquí Queda un poco diferente Porque la pared Mira, 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 mira Pues no sé a qué lateral pegarlo Supongo que al de allí ¿no? Vale A esta la pondré la última Supongo Y ahora ya sí que Vamos a poner tranquilamente Porque menuda liada Que tenemos aquí Por ahí Por ahí Y esto lo tendremos que cerrar Ahí tenemos que seguir poniendo Tío O sea Por los bordes Pero bueno Eso ya lo haré Ya lo haré más adelante No me voy a liar más En este episodio Porque Si no vamos a acabar Locos Ya bastante un lío en la cabeza Ya para seguir aquí Experimentando Vale Yo creo que puedo Aquí voy a hacer dos plantas Seguimos por ahí Seguimos por aquí Perfecto Esto ya es simplemente poner ¿Vale? Ya tenemos la guía Perfecta Esta Así que no va a haber Ningún tipo de problema ¿Cuántas mapas Vamos a necesitar? Yo creo que Tres pisos más Por lo menos O sea Para llegar a lo alto Que es la puerta Es que se me ha ido Se me ha ido un poco La perola ¿no? Podría meter el espinosaurio Con Con las vallas normales Yo creo Pero Con la puerta normal Aunque no No, no, no No porque el rex Por la puerta mediana No cabe Tenía que ser Esta grande Entonces si que he hecho bien Bueno Voy a coger más Porque no tengo De hecho voy a bajar por aquí Que para eso me echo el caminito Joder Telita hecha ¿Vale? Bueno pues Una vez terminemos esto Lo que voy a hacer es Pintar Toda la casa Y se quedará Medio oficialmente terminada ¿Vale? Aunque seguro que Seguiré haciendo cambios Tendré que Seguir construyendo Porque no me va a dar Para todo Aunque he hecho un montón Un montón de paredes Ya transferí todo esto ¿Qué más necesito? Esto no me lo puedo echar Bueno voy a seguir Con las paredes Hacia arriba Y punto Tengo que hacer paredes Hasta el infinito Así que Puedo estar aquí Colocando todo el día Casi Que me confundo De camino ya Se me va la olla Debería hacer otra puerta También por el otro lado Otra trampilla Pero bueno Eso son cosas Que ya iré Ya iré haciendo A ver Seguimos por aquí Va a quedar una casa Chavales Increíble Voy a invitar aquí A la gente A que la vea Y va a flipar Estamos pensando En meter más gente Al servidor Porque hay poquita gente Y quiero que Que tenga más vida El servidor No sé que pensáis Vosotros sobre eso Podéis opinar Decirme y tal Y espero que Reventéis el botón De like Porque estos episodios Os prometo Que son los más Duros O sea Ahora mismo Vosotros veis Que simplemente Estoy poniendo paredes Pim pam Pero Cada pared de esa Hay que sudar Para conseguirla Joder Se me va la tecla Creo que es más cómodo En el 2 A ver Si es más cómodo En el 2 A ver Ahí ponemos 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 Madre mía Que ritmo frenético He estado engañado Toda la vida Poniéndolo en el 1 Cuando el 2 Es mucho más cómodo Ahí Ahí tenemos Madre mía Que velocidad Creo que A lo mejor Me da para todo Porque tengo Un montón más A ver Este Bueno No vamos a poner De momento ahí Pero hay que contar Con que todavía Nos faltan Es que De alguna forma Tendremos que poder Acceder desde aquí Hasta aquí arriba No sé Es que De alguna forma Lo tengo que hacer No sé cómo Buah Nos queda todavía Dos torres Buah Buah Todavía nos queda O sea Aquí seguramente Haré otro piso Es que no sé No sé cuántos pisos Voy a hacer Si es que me va a sobrar Casa por todo sitio O sea Es una locura total Es una locura total Aquí se puede venir a vivir Vamos Esto es una mansión Ala Venga Que se note Que no nos faltan No sé cuánta altura Va a necesitar esto Pero yo creo que Por lo menos Dos o tres más De estas Hacen falta Ya se me han acabado Madre mía Increíble Bueno chavales Lo que voy a hacer Es un cortecito Por aquí Voy a seguir colocando Y nos vemos en un momento Y os enseño Cómo está quedando la cosa ¿Vale? Así que nada Hasta ahora Bueno chavales Estamos de vuelta Y he hecho bastantes cambios Ha pasado bastante tiempo Desde la última vez Que bueno Pues estuve enseñando Todo esto Y bueno Pues quiero enseñaros Quiero hacer bastantes cosas Vale Lo primero Es que esto de aquí Bueno no lo vamos a quitar Porque creo que la voy a poner aquí No sé dónde ponerla exactamente La escalerilla Porque Tiene que ser aquí O sea es que tiene que ser aquí Así que las camas Las voy a tener que quitar Ya pondré en otro sitio Porque lo que quiero hacer Básicamente Ya veréis Es una locura Siento si no hablo muy fuerte Es que ya De noche Pero vamos Que lo que Los cambios que he realizado Y todo eso Veréis que van a estar Bastante chulos Aquí no sé Bueno si aquí hay que poner trampilla A ver La voy a poner aquí Esto se abre Como así ¿No? Vale Pues la escala la vamos a poner aquí Perfecto Y aquí vamos a poner trampilla Porque esto va a ser mi casa Y quiero que quede Cerrada ¿Vale? Ya que esto no va a tener Bueno esta trampilla Que hay hacia arriba Sí Pero aquí creo que Incluso esta la voy a quitar Y lo que voy a poner Es una rampa Para tener un acceso Más fácil ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que he hecho? Vais a flipar Aquí de momento Voy a poner una rampa Para que A ver No sé si Así está bien puesta Bueno sí Supongo Está ahí más o menos Entonces Bueno he hecho una liada Pero más o menos Yo creo que va a quedar bien ¿Por qué? Porque a ver Si pongo yo esto aquí Y esto aquí Quería ponerlo así Un poco que quedase mejor Y entonces Yo creo que así va a quedar Bastante guay Esto lo vamos a poner aquí Y aquí vamos a Poner paredes Porque por aquí No vamos a entrar O quizá Deje el parque No es que Esta zona del parque No la quiero dejar abierta Entonces lo que voy a hacer Es cerrarla Por eso estoy haciendo Todo esto ¿Vale? A ver Pongo esto aquí ¿Vale? Por ahí Compañero Perfecto Esa zona la vamos a dejar Cerrada Y lo que voy a hacer Lo que he hecho Es poner la puerta aquí Para entrar por aquí ¿Vale? Entonces ¿Por qué todo este lío? Porque bueno Desde aquí Me mola que vamos a poder Bajar a la segunda planta O vamos a poder bajar A esta planta de aquí De los De los voladores Por así digamos ¿No? Entonces podemos elegir Pues a dónde queremos bajar Y por supuesto La he puesto aquí en el exterior Para que no moleste Tampoco demasiado el camino Y yo creo que Aquí sí que va a estar Bastante guay Después aquí Como veis Esto va a estar así abierto O sea que Pueden entrar los bichos O lo que sea Bueno No creo que entre nada Pero he querido poner esto En vez de escaleras Para dejarlo que Mi puerta donde yo duermo Cerrada ¿Vale? Para que no pueda entrar Nada Nada de nada Que no entre ni un mosquito Ni entre nada Por si acaso ¿Vale? Simplemente no sé por qué Realmente No creo que entrase nada Porque no spawnean No suelen spawnear Cosas cerca de este sitio Pero bueno Mira el tiro ese de por ahí O un mosquito Una meganeura Lo que sea Realmente no creo que entrase nada Pero es ya más paranoia mía Que otra cosa Entonces bueno Pues para quedarme más tranquilo Lo prefiero La casa a casa Cerrada ¿Vale? Y el parque pues bueno Medio cerrado Porque por aquí tendrán Esto abierto Después esto también está abierto aquí Entonces bueno Realmente No sé Bueno No está cerrado Cerrado del todo De todas formas Aquí tampoco lo voy a cerrar No voy a poner techo Porque quizá en un futuro Lo ponga para pájaros O lo que sea Y bueno Pues como veis Esta es la altura Me queda todo esto por poner Pero chavales Ya he acabado O sea Estáis viendo Es que esto es Esto no es el piso Que estaba haciendo antes Sino que es El de arriba ¿Vale? O sea El piso que estaba haciendo La última Que bueno Que corté Era el piso de abajo O sea que ya he hecho Otra planta más todavía Que bueno Se baja por aquí Y después tenemos Otra planta más Que es la que se baja por aquí Que por cierto He cambiado el sitio De la rampa Para que bueno Hubiese más espacio aquí No he puesto que haya Tres escalones Porque me parece Que es mejor que haya uno No sé Lo veo mejor Así simplemente Entonces podemos subir aquí Tenemos un piso Y si queremos subir otro piso Pues lo tenemos aquí ¿Vale? Y después bueno Pues si Queremos directamente bajar Ahí pues salimos por la puerta Venimos por aquí Bajamos al segundo piso Bajamos al primer piso Le he querido poner Accesible ¿Vale? Es como mi mansión Ahí mega accesible al máximo Y bueno Pues ya si se me ocurre algo más Iré cambiándolo Pero tiene ya la altura Final Que tiene que tener O sea Ya está acabado ¿Vale? O sea más alto Ya no se puede poner Bueno Poder se puede ¿Vale? Pero él tiene la altura de la puerta Y con eso ya me conformo Al final he dejado aquí Tres O sea Una terraza con tres paredes De altura Que Bueno Terraza Una habitación La para dedicación Con tres paredes Porque me sobraban Y no quería 800.000 habitaciones Si alguna vez quiero Pues puedo hacer Más habitaciones todavía Incluso De una Mira puedo hacer Cinco Cinco líneas de habitaciones Para guardar aquí 8.000 millones de dinosaurios Pero vale De momento no No pienso que lo vaya a usar tanto Así que yo creo que así Conforme está Está perfecto Por cierto Me falta esto de aquí Que casi se me olvida Ahí Ahí Y ahí Ahora sí que está perfecto compañero Ya está todo terminado O sea La casa Oficialmente cerrada Sellada Terminada Como lo queráis llamar Compañero Eh No 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 Que casi se me olvida De hecho Aquí Eh Tendría que poner Esto también Y ya Bueno Pues eso sí que Voy a dejar Esos dos huecos Sí que los voy a dejar Pero casi se me olvida Poner esto Creo que con esto Ya sí que va a estar Definitivamente Todo cerrado Todo hecho Espero que reventéis El botón de like Chavales Porque no quería dejarlo Sin acabar en este episodio Y me he pegado Una paliza impresionante Haciendo todo lo que me quedaba Que flipáis Así que Bueno chavales Pues ya está Todo terminado La casita Lo único que quedaría Sería pintarla Que Bueno pues Ya la iré pintando O sea de hecho Voy a empezar a pintarla Por lo menos La zona de lo que La casa La quiero pintar El suelo y todo eso Para ir viendo como queda Y ya pues después Ya iremos viendo A ver Voy a dejar todo esto por aquí Bueno Ya tengo todas mis cosas equipadas En el inventario Como veis Y lo que voy a hacer Es ponerme la pistola por aquí Y vamos a empezar pintando Pues El suelo por ejemplo Así que Vamos a poner No voy a enseñar todo De como pinto Pero más o menos Para que veáis como Va quedando La habitación Y todo eso La verdad es que Va quedando Bastante genial La voy a pintar Desde color Porque si Porque A mi me mola Es el que llevamos Utilizando Vale Es el que llevamos Utilizando mucho tiempo Para el personaje Y todo eso Y la gente me lo ha pedido Por los comentarios La mayoría queréis Que la pinte así Así que no veo Por que no Los armarios Los cambiaré Pero bueno De momento Los vamos a dejar así también Quedan bastante chulos En verdad Vale Le damos a recargar No sé si se puede poner La recarga automática De la pintura Vamos a seguir por aquí Pintamos todo el suelito Quiero pintar toda Toda la casa Así de momento Vamos a pintar El primer suelo Las paredes Y poquito más Porque joder O sea llevo un día En serio Estoy deseando ya Ver la casa terminada Pero es que no quiero Daros más la brasa Tampoco Aquí pintando No voy a pasarme Todo el episodio Pintando O si o si No no creo A ver Todo esto por aquí Pintamos Creo que si pinto en medio Se pintan las dos Puede ser No Se ha pintado un poquito Como el culo A ver No quiero dejarme Ningún cuadradito Por aquí suelto Vamos a pintar Todo esto Por en medio No Vale Pues el suelo Está oficialmente Se ha pintado esto Que guapo ¿No? Todo esto se puede pintar No El fabricator No Oye pero esto La mesa si que se ha podido pintar O sea que chulada ¿No? Ha estado bastante guay Vamos a pintar los cristales También Toda la pared Madre mía Vamos 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 Intentaré pintar Ahora también El techo A ver Se pinta por ahí Aquí es la típica Del fabricator Que no llego a las paredes A ver Me siento por aquí Me acuesto por aquí Ahora Vale Yo creo que ya Lo voy a poder pintar Todo sin problema Si voy disparando Al medio No verdad No Ay compañeros Vale Todo esto Pintado Pintado Creo que va a quedar Bastante guay O sea Me estás troleando ¿No? Me estás diciendo Que no se puede pintar La puerta Y no se puede Pintar la puerta Bueno Pues nada Se quedará así Compañeros Eh No sé Lo miraré A ver si se puede pintar Con el pincel De otra manera De momento Pues se va a quedar así A ver Eh ¿Dónde estoy? Aquí donde lo he visto Quiero ver Quiero ver como queda Pues por lo menos Una habitación ¿No? Madre mía Se va a gastar la pintura En serio Ese armario Lo voy a quitar de ahí Pero volando En cuanto me organice bien Ya está pintado Vale Perfecto ¿Y si pinto la puerta? Oh my god Oh my god Oh my god Que guapo chaval Vale Pues nada Esto ya será Pegarme la paliza Pintando Voy a cerrar por aquí Vamos a pintar Todo esto Todo lo que es la parte De la casa Por lo menos Quiero que se quede pintado Vale He pintado ¿En serio? Creo que voy demasiado rápido ¿O qué? Así se tiene que pintar Todo en teoría Si se pinta todo Vale Vamos por aquí Pintando 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 Ahora si Se pinta todo Genial Voy a pintar esta puerta También Cerramos Me falta Esto de aquí Que lo voy a tener que pintar Por fuera What the fuck ¿En serio? ¿En serio tengo que dar La tremenda vuelta? No Creo que voy a hacer esto así A ver si me sale la jugada Por aquí Eh ¿Cómo salgo tío? Por aquí Ya saléis por aquí directamente Aquí debería hacer una rampa También para poder subir ¿Eh? De hecho la haré A ver Esta pared me falta Vale Ya creo que están Todas O sea Este suelo Tío A ver si se me olvida A ver si tengo la puerta aquí Si es que no me acordaba De esta puerta Este Esta pared también me falta Y poquito más Creo que toda la planta de abajo Ya está pintada Me falta el techo Evidentemente El techo voy a hacer así Pim pam Pim pam Veremos a ver como pinto Eh Los techos cuando tenga Tres o cuatro Alturas A ver esto por aquí Esto vamos a pintarlo también Ciérrate Ahí Pintamos Pintamos Madre mía La de pintura Que voy a tener que gastar Si se me debe estar acabando la pintura Yo creo Con toda la que he hecho La pintura y todo eso Todavía la hago en la otra casa Tengo que hacerme aquí Una Una mierda de estas Para hacerme pintura O sea Un cachumbo de eso Vale Perfecto Esto está quedando Bastante guay Va a quedar guay la casa Yo creo Bueno chavales Ya tenemos la planta de abajo Pintada entera Si no me equivoco La verdad es que la casa Bueno quedará más impresionante Cuando esté Todo pintado Pero es que de momento O sea Lo vamos a dejar por aquí ya Porque menuda panza De hacer todo Y de pintar llevo La verdad es que O sea Todo lo que he hecho Ahora me toca pintarlo Y es que Voy pintándolo y digo Joder Que pesado Pero es que pienso En todo lo que he tardado En construirlo Esta pedazo De animalada En serio tío O sea Me está vacilando Me está vacilando Que quiere venir aquí A mi casa A saltarme O que Mi pedazo De mansión Tío ¿Tú crees que me la puedes Derribar o hacer algo? De ninguna forma Compañero No te dejaré A ver Eh ¿En serio me he quedado bugueado? Vale ahora Eh Después tenemos que pintar Todo esto Todo aquello Las 20.000 plantas Que he hecho Pero bueno Chavales Creo que la casa Me ha quedado ya Genial Tengo espacio Para hacer Lo que me salga De las pelotas Pero vamos Al máximo Y nada chavales Pues eso Que espero que os haya gustado Que reventéis el botón de lais Por haber terminado ya la casa Solo me queda pintarla Que lo haré fuera de cámara Porque si no Eh Vamos a morir Entre terribles sufrimientos De esta forma Solo voy a morir yo Y no vosotros Así que pues He pensado ¿Para qué voy a matar A todos los suscriptores Pintando? Si me puedo morir yo solo Aquí pintando Pues nada Chavales Nada Que espero que os haya gustado el vídeo Que reventéis el botón de lais Favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós